Hola baby Buenas Espera, espera Hola y que, que quito El jingle Ya, ya, ya Hola baby Y esa voz, hija Un dolor de cabeza Que vos te haces ayer organizando Esa familia No, no, no Yo no organiza esa familia Porque esa familia está más que clara No, eso se deja así Nos tomó unos 45 minutos Aplicar el juego Si, pero por eso tú estás Agotada de la voz Yo no sé realmente si fue Por La necesidad de un ejercicio Constante para prevenir La trampa O O si era el que tenía que tener los ojos cerrados Y perdía el control Porque el juego El juego lleva los ojos cerrados ¿Tú sabes que te confía? Yo digo buenas tardes No, para nada Ay, pero estoy Es que estoy muy acelerado Porque ya llegué a Punta Cana A Bávaro Te necesito que me aclares Oye A ver Porque toda esta zona Es la provincia La Alta Gracia Exacto Entonces Bávaro y Punta Cana Son dos municipios Aparte de la provincia La Alta Gracia Por supuesto Son dos municipios Que conforman La provincia La Alta Gracia Ah, porque yo pensaba Que era Que Bávaro Estaba dentro De Punta Cana No, Punta Cana Es una provincia Digo, Punta Cana No es una provincia Ni una provincia Ni Bávaro Tampoco Son municipios Esos son municipios Exacto Pues ahora mismo Estoy como en la rotonda Porque estoy un poco perdido Hacia el lugar donde voy Pero pondré Ah, pues En mi Google Maps Para que me indique Estaré por aquí Durante esta semana Porque voy a Hacer Parte del jurado Voy a estar como Presidente del jurado De la elección De Mi mundo Dominicana Este concurso Que organiza Diana Imota Y su hija Diana Victoria El concurso Se va a hacer Si Dios quiere El próximo sábado En las instalaciones Del Hotel De los hoteles Barceló Específicamente Del Barceló Palace Y Nada Estoy por aquí Guillén No había conocido Blue Mall El Blue Mall De Punta Cana Que hermoso Que bello es Me acabo de descontar Y que ve Que bello es Sí Es muy bonito Es muy bonito Nosotros Oye Y una seguridad Soy la increíble Porque mira Cuando entré un momento Para ver si resolvía Algo del banco Y salí Y dije Déjame quedarme aquí En el parqueo Para cuando me llamen Para cuando me llamen Del programa Y vino Muy cortesmente Uno de los vigilantes Del parqueo Y me dijo Que por norma Tienen Que nadie puede estar En el parqueo Con el vehículo Preluido Ah Mira que bien Mira que bien Mira que bien Mira que bien Se la agradezco Muy bien Tú Esto Uno tiene que adaptarse A la regla Mi amor De las normas Claro Como Dios Manda Por otro lado Mira Concluyó Con mucho éxito La feria De Exposivao 2018 Que este año Tuvo como lema Conectando con el mundo Y según tengo La información Movilizó Más de 200 millones De pesos Wow Entre las personas Que Fueron a buscar Bienes Y servicios Durante Los cinco días Que duró Esta feria Que organiza La Cámara de Comercio Y Producción De Santiago Que este año Auspició Más de 20 Conferencias Y charlas Ah que bien Para Tú sabes Para emprendedores Para Ni pymes Y para todo El que quisiera Participar Además de que Tenía una oferta Cultural Muy interesante Cada noche Se realizó En el parque Central de Santiago Y la verdad Es que Mira Soila Yo particularmente Tengo una opinión Muy personal Tú sabes que Cuando se cambió Esto Cibao De la Barrancita Al Gran Teatro Del Cibao Yo no A los jardines Del Gran Teatro Del Cibao Yo me imagino Que por ser Que por ser La instalación Donde era El Gran Teatro Del Cibao El Centro De la Ciudad Una serie de cosas La verdad La verdad Bajó mucho La asistencia Del público Sobre todo A nivel Popular Una cosa Francisco Esta es la primera Vez que se hace En el año La segunda edición Que se hace En el parque Antes Antes era En la Barrancita Primero se hizo La Barrancita Duró varios años Haciendose En los jardines Del Gran Teatro Del Cibao Porque fue que La Barrancita No estaba Ya en condiciones Para seguir Haciéndolo Además De que empezaron También Muchas quejas Por la cuestión De la distancia El transporte Cuando ellos Unos autobuses Que movilizaban A la gente Pero Tú sabes Que Santiago Se puso En un momento Muy inseguro A nivel De los atracos Y entonces La gente Le cogió Mucho miedo Decidieron Hacerlo En los jardines Del Gran Teatro Del Cibao Bajó mucho La asistencia De público Y entonces Volvieron al parque El año pasado Tuvo buena asistencia Pero ya Se nota Este año Que la gente Está de nuevo Otra vez Volviendo A participar Y aprovechar Las ofertas Porque esa es La idea De Exposivado Ah pero que bueno Que bien Así que estuvo Muy bien Por otro lado Yo no sé Mira Hoy Se anunció Que Era Es la salida Del primer sencillo De una supuesta Agrupación musical Que va a haber Ah la merenguera Si la La de Mo Mo Pero no está Como claro Porque supuestamente Ahora se dice Que este es un disco Una Como un sencillo Sería como una Colaboración De este grupo De cantantes De Rafael Con quien De Mora De Franklin De Andy Ventura Y de Darling Y de los herederos Pero que supuestamente No es como formal Todavía El lanzamiento De la agrupación Yo me imagino Que será Que ellos van A Ellos se van a juntar Y cantarán Y harán Y que lanzaron Esto como una manera De medir A ver si realmente Tiene impacto El tema musical Ok Pero Pero Que pasa con sus Proyectos individuales O con sus otros trabajos Bueno En el caso Pero bueno Yo me imagino Que si deciden Conformar Esta orquesta Van a tener Que dejar Sus compromisos Con las otras agrupaciones En el caso de Rafael Que está con Los hermanos Rosario En el caso de Silvio Que tiene sus presentaciones Franklin de Voz También Andy Que está con Don Johnny Ventura Cuando se presentan Tú ves Pero Me imagino Que asumirán El compromiso De esta nueva agrupación Por otro lado Bueno Ya está en todos los cines La trilogía De Rubirosa No le he ido A ver La película Pero la verdad Es que he escuchado Muy buenos comentarios A nivel de actuación A nivel de fotografía De vestuario De música Vengo ahora baby Vengo ahora Al dominicano Le gusta lo bueno En mi casa Desde que empezamos A cocinar Con aceite El gallo La La